Hey, muy buenas a todos, guapísimas, aquí Vegetta777 en un nuevo indirecto de Mad Max Y continuamos donde dejamos el capítulo anterior, episodio en el cual después de mejorar nuestro vehículo Ganamos una competición y ahora ya podremos continuar con lo que sería el modo historia Por ello, cogemos el vehículo, madre, últimamente estoy empezando en plan super espectacular Cogemos nuestro vehículo y vamos hacia la misión principal y veremos que nos depara el día de hoy De verdad que esta serie me está encantando, muchísima gente me la está pidiendo, la estamos viendo muchos Tenemos varias series activas en el canal, más algunas nuevas que llegan, como por ejemplo Assassin's Creed Syndicate Seguramente lo suba dentro de poquito, diréis, todavía no ha salido el juego Igual, igual ya lo tengo Lo que pasa que todavía no me dejan subirlo porque tengo fecha de embargo Pero yo puedo asegurar que está muy, pero que muy bien El caso, vamos a continuar por el camino este de la derecha antes de liarla e ir por zonas que desconozco Vamos a ver, por aquí, cuidadito Y ya sabéis que ahora mismo tenemos varias mejoras de vehículo Y a su vez también, digamos que hemos conseguido volver a ponerlo como estaba anteriormente Lo que pasa que con el cromado este que le da un toque un poquito más agresivo desde mi punto de vista También quiero comentar lo siguiente y si escucháis mi voz un tanto extraña No la voz, sino la acústica del cuarto un tanto extraña Es porque no estoy grabando en mi habitación De siempre diréis, ¿dónde está grabando? Pues en la saladita de al lado que tengo en mi casa Básicamente porque el ordenador de mi habitación, pues ayer murió ya del todo Dijo Vegetta hasta aquí Y yo le dije, bueno, cariño, pues aquí, ¿sabes? Le di un besito Después de darle dos mil golpes Porque eso no iba, ¿no? Nada, con cariño Entonces ya, pues, de momento hasta que no lo lleve al técnico y tal Pues estoy grabando en otra habitación Con un ordenador, creo que el doble de potente Pero sí que es cierto que la acústica Hasta que, pues, digamos, mi padre compre Porque sé que mi padre justo ahora va a comprar Que de aquí le envío un saludo a mi padre Si estáis viendo el vídeo Se ha ido a comprar una especie de cosa para el tema del sonido Para que, digamos, pues, no haya tanto eco o esta voz extraña Aunque generalmente no suele haber eco Porque esta fue la habitación Esta habitación que estáis escuchando ahora Fue donde empecé a grabar vídeos con el móvil en YouTube Así que yo la tengo un especial cariño Creo que nunca le he llegado a enseñar en ningún vídeo Pero la verdad que está muy bonita Bueno, bonita, está llena de trastos Pero lo que sería la zona donde grabo Está súper ordenada Vale, hablamos con la chiquilla Porque se supone que si completáramos la competición En teoría se unía a nosotros ¡Qué asquito, por favor! Lo veis, las drogas son malas Bueno Tenderloin ya está fichada Y puedo participar Si todo va bien El jefazo no tardará en ser mi Bien, bien Bueno, pues en teoría ya tenemos Hope tiene una nueva misión del páramo disponible Vale El caso En teoría Se supone que ya podemos participar En la competición Más grande de todas Que sería la de la ciudad de la gasolina ¿Qué leches? ¿Pero qué intentaba este? ¿Qué intentabas tú? Pregunto Uy, chaval Pregunto Bueno, 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 bueno Pero tú estás tonto ¿Tú estás tonto? Pero esta gente es tonto ¿Qué le pasa en la cara? Es decir, salgo y me... Vale, en fin Cogemos el vehículo Vale, tranquilo compañero Y tenemos que ir A ciudad de gasolina A la ciudad de la gasolina Que no sé vocalizar El caso Le damos aquí Sí Y vamos directamente Bueno, bueno, bueno Últimamente Si os soy sincero También estoy como mucho más contento Sí Aquellos que están viendo los vídeos últimamente Sí que es cierto Que se me nota más contento Porque El descansito este que me tomé Y tal Me sentó muy bien Y ahora mismo estoy grabando Como mucho más alegre Más Más tranquilito Pim pam Me lo estoy pasando genial Y el caso es que estamos ahora En la ciudad de la gasolina Donde en teoría Tenemos Esta misión principal Que vamos A seleccionar No sé muy bien exactamente Cómo tendríamos Asegúrate de que el Mag De que Maxi El Magnum Ah Vale, un momento Mmm Claro, ahora tengo Alcanza Ta 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 Ehm Claro Ahora tengo la duda De si con el vehículo Tal y como está Puedo competir Es que no he leído Lo que ponía En la parte superior Derecha Mmm Me la voy a jugar Tal y como está el coche Me la voy a jugar Aunque creo que lo suyo Hubiese sido Disculpad por la voz Hubiese sido Oh, macho Madre Hubiese sido Dejarlo más veloz Ahora mismo Lo tenemos en plan fuerte El vehículo Probablemente sea suficiente Sea bastante lento Y tengamos que cambiarlo No 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 Gas towners Waistlanders Lowly specks And big wings alike Behold What treasure Is bestowed upon us From above Witness And tremble Before The big Chief Oh Oh A fresh And delish Fixing For our piping hot Mixing The teasing The pleasing The pleasing The concubine HOPE Madre mía Oh And yet All these riches Still have But one keeper Our beloved champion Stagdoll Yeah Ha 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 Pero hoy en día habrá un reconozco para su beneficio, y su propio. Un guerrero adorado ha presentado a un challenge. ¡Suscríbete al pueblo, el corno y el concubinio de nuestro campeón! ¡Suscríbete al LADYBOY! ¡Es hora de dejar que la gente sepa y el sangre! ¡Suscríbete al LADYBOY! ¡Suscríbete al LADYBOY! ¡Bueno! ¡Pues esto comienza ya! ¡Veremos si el coche es suficientemente veloz! ¡Vale! ¡Pues comienza! Se supone que llevamos el truenarpón este que en teoría debería ser la leche ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Joderito! ¡Vamos! ¡Le damos! ¡Hijo de su madre! ¡Vale! 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 ¡Es complicado! ¡Va a ser complicado! ¡Nos acercamos a él! ¡Tenemos que destruirlo! ¡Se supone, ¿no? ¡No! ¡No sé si adelantarlo o destruirlo sin más! ¡Ostras, chaval! ¡La que se ha llevado este! ¡Vale! ¡Creo que la velocidad y el coche en sí es lo adecuado! ¡Si no me equivoco! ¡Yo estoy conforme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado que nos destruye el coche! ¡Vale! 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 ¡No me puedo acercar a él porque nos destruye el coche! ¡Ostras, Pedrín! ¡Vamos! ¡Volvemos! ¡Le queda! ¡Le queda poquita vida! ¡Le queda poquita vida! ¡Le queda! ¡Una la mitad! ¡Le deche poquita vida! ¡Le damos! ¡Perfecto! ¡Vamos deprisa! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡La bomba, la bomba, la bomba! ¡No fastidies, tío! ¡No fastidies! Me acaba de dar en toda la cara con una de las bombas ¡Es complicado! ¡Es muy complicado! ¡Vale! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Va toda leche! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡Y más si me golpeo! ¡Vamos! ¡Ahí le tenemos! ¡Ahí le tenemos! ¡Ok! ¡Le damos! ¡Perfecto! ¡Saltamos! ¡Deprisa! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Perfecto! 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡A la primera! ¡A la primera tío! ¡A la primera! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Que leches! ¡Ostras! ¡Que leches! Vale, vale, vale Ok ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Que leches, que leches, que leches, que leches! ¿Vale? ¡Ahí estamos! ¡Uf! 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 ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Vale, hay forma de hacerlo Y es justito ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Tu casa, chaval! ¿Qué pasa? Porque encima... Bueno, evidentemente imagino que ella no nos quiere matar Lo que pasa que lo hace cariñosamente Es decir, a ver, no lo quiere matar El único problema está... ¡Uh! En que... pues no le queda otra Es decir, dos entran, uno sale ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Ahí ¡yay! ¡Echabó lo que le ha metido! ¡Uf! ¡Cuidadito! ¡Giramos! ¡Ahora! ¡Perfecto! 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 ¡Uf! 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 ¡ATRAS! ¡Vale! ¡Genial! ¡Ahí estamos! ¡Ostras! 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 ¡La que me ha metido! ¡La que me volvo a meter! Vamos, quisecita Ahí estamos, perfecto Intentamos golpear, no hay forma Bien Cuidado Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ataca, ataca, ataca Se está complicando la tontería Vale, bien Oh, 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 oh Vemos Ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas ¡Deprisa! Perfecto Vamos, atrás Uepale, ahí no Vale, cuidado, hay que esquivar a la primera Hay que esquivar a la primera Y darle a la segunda Vale, ok La primera, ah, tío Cambia el patrón, cada dos por tres Ahí estamos Vamos Vamos Uff Uf, 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 uf Vamos atrás Vale, bien Le damos una leche Ostras, tío, está costando la tontería Hemos empezado muy fuertes Y ahora Vale, cuidado Vamos Atrás Bien, nada, 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 nada Ostras, Pedrín, ostras, Pedrín, ostras, Pedrín Me queda muy poca vida, eh Bebemos Vale, cuidado Chaval, lo que está costando la tía esta Uff Vamos ahí, vamos ahí Uff, uff, uff Uff, 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 uf, uff, 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 uff Y me vuelve a dar Y me vuelve a dar Espérate Que como no consiga Es decir Tengo que hacerle Un esquive de esos Porque si no Ostras, tío Es que es complicadísimo tal vez este que quedar en títulos y para diferenciado vale, cuidado vamos craun la tía que la queria está con todo cariño y todo pero mucho lap来 gamer un fuz foto poco a poco poco a poco poco a poquito a los Ohhhh Vale, ahí lo llevas Si señor, si señor Fuh, chaval Fuh, chaval We're not done here yet friends He's coming out of reach over Hey Tonight the great prize of Gastau will be delivered by someone very special dear to us all, though we fear him to the core It's the dog Please upon him Return to us from the afterlife ¡Fast! ¡In su gloria! ¡Oh, Gasinal! ¡He who has conquered death, like his father before him! ¡Inmortal! ¡An Olympian! ¡A Godhead! Bueno, pues parece que aquí no acaba la cosa del día de hoy Y el tío... ¡Ostras, Pedrín! Vale, por partes, pillamos esto Vale, 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 vale ¡Que te calles la boca! ¡Coño, la boca! ¿Sabes quién soy yo? 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 Tú me has tocado las narices y tus hombres vienen siempre por mí Toma, toma, toma Tomate del bueno Vale, deprisa Necesito otro arma Este me va... ¡No! ¡Uh! Toma, toma Toma ahí Vale, acepto ¡Ostras, Pedrín! Perfecto, cuidado ¡Bien! Vale, cuidado este hombre ¿Qué te pasa con la cara? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No me dejes activar, no me dejes activar ¡Ahora! ¡Ostras, ostras, tío! Vale, 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 vale ¡Ven para acá, ven para acá, ven para acá! Vale, ok, cuidadito ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Es complicado, eh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Toma! 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 ¡Qué leches! ¡Toma! ¡Tómate! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vale, deprisa! ¡Pillamos esto! Ok, 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 ok ¡Tenemos que deshacernos de los pequeños antes! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡El otro, el otro, el otro, el otro! ¡Bien, perfecto! ¡Mientras tanto, tú! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Perfecto! ¡Tú ven para acá! ¡Vale, pues no viene! ¡Pues nada! Ok, cuidadito ¡Cuidadito! ¡Aquí baja otro! ¡Vale! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ven para acá! 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 ¡Vale! ¡Tú no tenías que venir para acá, macho! ¡Tú eres justamente el que no tiene que venir! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Y bajan más, macho! ¡Toma! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Bua! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Porque si no, me dan los otros! Vale, le hemos dado indirectamente ¡Al grandullón! ¡Perfecto! ¡A ver si viene! ¡Y tú quieto ya, macho! ¡No te levantes! ¡Vale! ¡Esperamos que venga! ¡No! ¡Si hay otro aquí a la derecha! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uop! ¡Excepto! ¡Wow! ¡Toma! ¡Juh! ¡Juh! ¡Estamos con furia! ¡Estamos con furia! ¡Estoy con furia! ¡Estoy con furia! ¡Y te destrozo! ¡Y te destrozo! ¡El respeto! ¡Como me da a mí la gana! ¡Porque si estoy furioso! ¡Estoy más que furioso! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Pillamos esto! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Se supone! ¡Que nos tenemos que pirar! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Dónde vas tú? ¡Madre mía, chaval! ¡La que se ha montado aquí en un momento! ¡Oh! ¡Vale! ¡Salimos! ¡Salimos echando leches! ¡Salimos echando leches! ¡No me fío un pelo de todo lo que está pasando! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡Vale, bien! ¡Vale! 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 ¡Marcha atras! No sé si voy a tener que luchar contra él de nuevo Vamos, ahí, cuidado Mira que podía haber ganado y haber sido feliz con mi victoria No, me tiene que venir, tiene que ir la madre Más el jefe de todos Más la madre que lo trajo al mundo Nada, si vienen todos Yo tengo para todos Porque es que tengo para todos Vamos, vamos Si quieres tú, también tengo para ti Toma Veta últimamente está más fuerte, estoy más fuerte que nunca ¿Y tú qué te pasa? Me enchufas por detrás No te lo permito Vale Ok, muchas gracias Cogemos esto, perfecto ¿Y ahora cómo? ¿Vas a comer aquí en medio del combate? ¿Cómo en medio del combate? Porque soy más chulo que un 8 Mira, 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 que bueno está esto Vale Hemos comido Estamos al 100% de vida Y tenemos una escopetilla Munición de escopeta Que lo peta Ahora Bueno, munición de cuchillos Uh, mira, encima tenemos para la cantimplora Esto me suena A combate final o algo así por el estilo Porque si no No es normal, vaya Vale, cogemos esto Bien Bien, hasta el momento bien Y seguimos por aquí Vale, en teoría Aquí está el tío Bien, 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 bien Aquí está este buen hombre Otra vez tiene la vida al máximo Vamos 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 Me gusta que te den así Con cariño Con amor Con esmero Y con pasión Sí, toma Madre mía Madre mía La que se está liando aquí La que se está liando aquí Es fina, fina Filipina Pillamos esto Vale, cuidado Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Dónde vas tú? Toma Perfecto Wow Uh Vale, 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 vale El tío está muy cabreado Toma 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 Tomate del bueno ¿Dónde vas? Bien Cuidado Ahí estamos Atrás Se cabrea entre ellos Vamos Ahí No ¿Dónde vas tú? Cuidado, cuidado Cuidado El tío este me destroza Vale, perfecto Uh Hacemos arma Toma Tu casa Te pegaban Muy En la cabeza Y te quedaban un tonto perdido Uh Cuidado Toma 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 Estás Tocándome Mucho La narices Te lo digo con cariño Uff Ostras Chaval Tocándome Tocándome No No Not Man No Tocándome No Tocándome Si Pako Tocándome Tocándome Fal青 No, 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 no. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Quién es? Están te despejando ahora. ¿O es tú? Un agominista, mecanista. Mi campeón está mal. ¿Quién está mal aquí? ¡No hay una vez! ¡No hay una vez que se quedan en sus doorsteps! ¡Es bueno! ¡O al menos que se quedan en suelo! ¿Qué es esto? ¿Quién es alguien que debería ver? ¿Quién? ¿Quién es alguien que debería ver? ¡Gracias! ¡Gracias! No hay amigos. Un poco tarde por eso, Penny. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!